bueno hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales hola soy carmen994 que tal chavales como estamos parece ser que se ha confirmado un nuevo nintendo direct para el próximo 21 de febrero 2024 o sea para mañana 21 febrero se confirmó anoche día 19 de febrero 2024 a las 11 de la noche normalmente a esta hora no suelen no suelen anunciar nada pero bueno así ha sido después de tantos rumores pues al final se confirma un intento de aire pero no un intento de aire en general sino un intento de aire partner showcase o sea hablarán de juego third party de acuerdo yo creo que entre ellos pueden decir ya la fecha de lanzamiento de papel mario y la puerta milenaria o sea el remake o remaster para nintendo switch pero bueno más cositas bueno como su nombre indica más bien concretamente el juego third party no no han dicho mucho acerca de ello no han hablado demasiado y que más durará aproximadamente unos 25 minutos de acuerdo que nintendo direct panel showcase en español horario español horario de españa será a partir de las 3 de la tarde de acuerdo se encuentra a lo mejor más horarios de otros países por lo haré saber en la descripción del vídeo de acuerdo así que nada chicos que crees ustedes que puede aparecer en este nintendo de aire con 25 minutos que mostraría ponerme aquí abajo en los comentarios que creéis que que puede aparecer pero bueno tengo nada más que decir un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que hagan adiós chavales hasta la próxima chao